Bueno, el accidente, el vuelco del micro, efectivamente, y con una persona fallecida, el resto está todo bajo tratamiento de pericia y se está haciendo ahora la maniobra para hacer la extracción de la persona que está atrapada todavía dentro del micro. Eso es lo único que le puedo informar. ¿Heridos? Heridos hay, pero heridos leves y que están siendo tratados ya a través del sistema de coordinado de emergencia, que, bueno, se hizo preso. ¿Están acá las ambulancias o nos decían que fueron llevados al perro pato? Hay gente que ha sido trasladada al hospital. ¿Ninguno de gravedad? Ninguno de gravedad, por lo menos lo que tengo hasta ahora. Están heridos, hay heridos, pero no tengo mayor información que esa. ¿La causa del accidente cuál fue? La desconozco. Porque hablaban de que se podría haber reventado un neumático. Se habla de que se reventó un neumático, pero hasta que no estén las pericias terminadas no tengo nada oficial. ¿Y usted ha podido? Porque los vecinos dicen que el estado de la ruta es muy malo en esa zona. Bueno, no. El estado de la ruta en este tramo, viniendo no se ve mal la ruta. No sé en qué condiciones estará en el lugar donde ha sido el accidente, pero la ruta está transitable. ¿Y qué tipo de heridas tienen las personas que fueron asistidas? Desconozco exactamente la condición de cada uno de ellos. Se ha hecho un triage acá y han sido trasladados algunos al perro pato, otros heridos que han sido tratados acá mismo y están acá en el lugar todavía. Y vuelvo a repetir, la maniobra que se está haciendo ahora es la extracción de la persona fallecida que está atrapada en el micro. ¿Por qué no se la puede sacar? Porque tienen que hacer una maniobra para sacar, hacer pericia, tienen que trabajar científica y poder hacer la extracción. ¿De edad me dijo? Están los bomberos, está todo el material todo listo para una vez que se dé la autorización se pueda hacer la extracción. ¿De edad de la mujer? No, no la tengo. ¿Venían de La Matanza? Venían de Buenos Aires, sí. ¿Quiénes son? ¿A qué club pertenecen? Teóricamente son de la barra de Boca o simpatizantes de Boca que venían para acá para el partido. ¿Y la cantidad de personas que venían en el micro? No tengo, no tengo el número. ¿Y las edades? Tampoco. Marcela, ¿personas debajo del colectivo posiblemente atrapadas? 30 personas, Marcela, en el interior del colectivo. Daniel, Daniel Burguesa, ¿debajo del colectivo quedaron atrapadas personas o no? No, nos dice que no quedaron atrapadas. Ustedes lo pueden observar acá al micro. Porque claro, era información que llegaba al principio. Ustedes ven, el micro que está ahí, que está dado vuelta, que no lo han dado vuelta todavía, pero dice que no hay personas atrapadas. Es decir, que todas las personas que estaban heridas las han sacado directamente.